¡Suscríbete! ¡Chihuahua, Chihuahua! ¡Más al millón! El único de siete peleas, cuatro victorias, dos derrotas y un empate y tres victorias por la vía de Nocao. ¡De la colonia primero de mayo! ¡De la colonia primero de mayo! ¡De la colonia primero de Chihuahua! ¡Traún el extrañador de Madrid! ¡De la colonia primero de mayo! ¡De la colonia primero de la colonia primero de la colonia! ¡Los近 nos dicen que la colonia primero de hoy! ¡Por la colonia primero de hoy! ¡Por la colonia primero de mayo! ¡Por la colonia primero de hoy! ¡Si nos vemos en el próximo rey del campeonato! ¡Los, unos, unos! ¡Más al fin! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Damas y caballeros Por abandono de pelea y no salía el pinto raro El vencedor de esta pelea por nocao técnico ¡Antonio el Estrejo! ¡Gracias! ¡Gracias!